¿Qué pasa cuando nos tenemos que depilar? ¿Qué pasa cuando nos tenemos que depilar? ¿Te duele horrible? ¿Llora? ¿Sufres? ¿Qué fue? Señora Mono te cuenta Dios bendiga la depilación con láser porque me cambió la vida Me depilaba acá En Argentina, ¿no? Acá, 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 allá, todo Me muero Oye, el firme, el de turno, a mí me quedé con peluquín Con peluquín, o sea, bien peluda, sí ¿Tanto pelo? No, y tengo más todavía, todavía no se han acabado ¡Ay, todavía quedan, es lo peor! No quiero ni pensar, no quiero ni pensar Acabo de verte el foto peludo Escuchame Escuchame, vamos a llegar a ese punto, pero he leído, he leído que se puede El foto peludo El foto también se depila, Lucía Yo he escuchado esa cosa, que hay una depilación del ano No No estoy interesada en eso No estoy interesada en lo más mínimo Es una cosa que no me haría jamás, que cosa más humillante Pero, es bien loco, porque no es solamente para la mujer El hombre también se depila del ano Pero, ¿por qué? Y hay hombres que no pueden vivir sin depilación Si el hombre cuanto más peludo, más hermoso, dicen ¿No? ¿Has visto? Otra cosa que está completamente injusta en la repartición ¿Qué es esto? Que le vea el hombre cuando camina ¿Cómo se hizo la línea del ano? ¿Qué cosa asqueroso? Pero es que no es para que camine con el ano al aire Pues sí, hija Es para los momentos ahí Además, escúchame una cosa ¿En qué posición tienes que ponerte? Claro ¿Cuánto rollo tienes que quedarte en esa posición? Yo te cuento Yo te cuento Yo te cuento Con la, no sé Llorando Es una cosa espantosa Pero el resultado parece que a él le encanta Con tantas jaladas de ser ese hombre va a sufrir en horrores Mira, yo te digo una cosa En una esa le sale el intestino completo Sí, escúchame Se le sale el intestino, la dignidad, todo Bueno, la brasilera en el caso de la mujer, la brasilera, pero también el hombre, ¿no? Se hace también así Pero, pero, o sea, de verdad ¿Por qué? ¿Quién fue? ¿Por qué te expones a eso? ¿Por qué pagas? ¿Para que te hagan eso? Yo lo hice una vez, no me lo puedo sentir A ver Nunca más ¿Sabe?